¡No, si nosotros atacamos primero! ¡Está hablando de guerra! ¡Son más que nosotros! ¡Nosotros! Estábamos hablando de ti. Maniobras de esta naturaleza son peligrosas. Puede suceder un accidente. ¿Accidente? ¡Genner! Después te explico. Saludos gente de YouTube. Mi nombre es Rikien008. El día de hoy hablaremos de la antagonista principal y de las ratas más vengativas y de las más malvadas. De una ratoncita valiente. ¿Sobre quién es Janer? Si no tienes nada que decir y deseas continuar con el video de una vez. Pues comencemos. Janer es el principal antagonista del primer lagometraje de Don Bloop. El secreto de Nimsh. O también conocido como Una ratosita valiente. Se basa en el libro infantil de 1971. La señora Frisbee y las ratas de Nimsh. Del fallecido Robert C. O'Brien. Al igual que las otras ratas de Nimsh. Janer comenzó como una rata callejera común y corriente. Que buscaba comida junto con sus congéneres. Hasta que fueron capturados por hombres. Que trabajaban para una institución llamada Nimsh. Janer junto con las ratas y ratones. Fueron sometidos a torturas y experimentos. Lo que sorprendentemente aumentó su inteligencia. Con eso en mente. Janer escapó de Nimsh. Con las demás ratas. A través del sistema de ventilación. Donde la mayoría de los ratones fueron arrastrados. Hasta la muerte. Excepto dos. Jonathan Brisbee y el señor Ash. Mientras las ratas de Nimsh. Lideradas por Nicodemus. Se refugiaban en una rosal cerca de la granja de los Feebums. Y formaban una sociedad propia. Janer se volvió hambriento de poder. Ya que tiene la intención de derrotar a Nicodemus. Para convertirse en el nuevo líder de las ratas. Incluso criticando abiertamente el plan de Nicodemus. De evadirse a Tom Bale. En caso de que los humanos se enteraran. Durante una reunión en el consejo de ratas. Janer continuando expresando su oposición. Al plan de Nicodemus. De evadirse hacia Tom Bale. Exigiendo que permanezcan en el rosal. Cuando una de las ratas señaló. Que el granjero se enteraría. Y traería más humanos para exterminarlos a todos. Janer sugirió que deberían luchar contra los humanos. Pero las ratas no están contentas con esto. Sabiendo que hacerlo las pondrían en un peligro aún mayor. Finalmente la viuda de Jonathan. Llamada la señora Brisby. Acude a las ratas para pedirles ayuda. Para trasladar su casa. Ya que no puede trasladar a su familia. Sin poner en riesgo la salud de su hijo Timothy. Debido a que tiene neumonía. El señor H. y Justin. El capitán de los guardias. Suplica al consejo que utilice la maquinaria. Que le robaron al granjero. Para trasladar la casa de la señora Brisby. A un lugar seguro. Pero el consejo se muestra muy racio. Porque tiene sus propios problemas. Sin embargo. Janer expresa inmediatamente su apoyo. Para ayudar a trasladar la casa de los Brisby. Bajo la impresión de que honraría al difunto Jonathan. Antes de convencer al consejo para que lo apoye. La señora Brisby se sintió incómoda. Con la presencia de Janer. Pero le agradeció de todos modos. Mientras Nicodemus. Justin y la señora Brisby. Se van a dar un paseo en el bote. Resulta que Janer tiene la intención. De aprovechar la situación. Para matar a Nicodemus. Mientras le explica cuidadosamente. Su plan a su confinente Sullivan. Saboteará la operación cortando las cuerdas. Que se utilizarán para levantar y mover la casa de los Brisby. Con la esperanza de que aplasten a Nicodemus. Sullivan expresa su renuncia. A correr ese riesgo. Y cuando le pregunta que va a hacer con Justin. Janer responde. Que el mismo se ocupará de Justin. Durante la mudanza de la casa de los Brisby. Bajo la supervisión de Nicodemus. Janer y Sullivan están listos para cortar las cuerdas. Sullivan comienza a tener dudas. Pero Janer lo amenaza con no dar marcha atrás. Diciendo que está involucrado con esto hasta el cuello. Finalmente cuando la casa se eleva sobre Nicodemus. Janer corta las cuerdas. Él mismo. A pesar de las objeciones de Sullivan. Dejando caer la casa de los Brisby. Y matando a Nicodemus. En el proceso. Con la muerte de Nicodemus. Las ratas sumidas en el dolor. Janer aprovecha la situación. Para declararse nuevo líder. Y persuadir a las otras ratas. Para que regresen al Rosal. Sin embargo. La señora Brisby llega después de drogar al gato de los Frisgisbon. E informa a las ratas. Que el granjero ha recibido una llamada de Nimch. Tiene la intención de enviar a sus exterminadores. Para arrasar con el Rosal. Y acabar con las ratas. Mañana por la mañana. Con el permiso del granjero. Janer se negó a creerlo. Llamando a la señora Brisby. Una mentirosa histérica. Y exigió a las otras ratas. Que lo siguieran. Pero se negaron porque quieren irse a Tom Bale. Esta noche como Nicodemus había planeado. Habiendo tenido suficiente. Y decidió dar ejemplo a su liderazgo. Un enojado Janer. Muestra sus verdaderos colores. Blandiendo su espada. En un intento de matar a la señora Brisby. Al darse cuenta de que Janer se ha vuelto loco. Sullivan arrepentido le confiesa a Justin lo sucedido. Lo que lleva a Justin a defender a la señora Brisby. Diciéndole a Janer que la deje en paz. Sin embargo Janer se niega. Y corta a Justin en el brazo. Y ve la piedra del poder de Nicodemus. Que le dio a la señora Brisby. Deseando el objeto mágico para sí mismo. Afortunadamente Sullivan le da su espada a Justin. Pero termina siendo cortado mortalmente en el pecho por Janer. Justin y Janer se ensalzan en una pelea a espada. Por el destino de las ratas de Nimsh. Durante el duelo. Justin consciente de la ira de Janer. Y presumildemente informado por Sullivan. Reprende abiertamente a Janer. Por sabotear delidamente la mudanza que mató a Nicodemus en primer lugar. En su ira Janer admite abiertamente esto. Al decir que Nicodemus quería destruir todo lo que tenía. Y debería tomar lo que pueda cuando pueda. Sabiendo muy bien que Janer es demasiado peligroso para mantenerlo con vida. Justin afirma que Janer no ha aprendido nada. Y lo derrota apuñalándolo en el estómago. Lo que le provoca un gran dolor. Asumiendo el cargo de nuevo líder de las ratas. Justin les anuncia a las ratas que deben partir hacia Tom Bale como estaba planeado. Pero Janer se acerca sigilosamente por detrás de él. Encima de una gran piedra. Y se prepara para matarlo por detrás. Afortunadamente Sullivan saca su daga. Y lo arroja a la espada de Janer. Lo que instantáneamente hace que caiga la roca. Y muera en el barro. Satisfecho de haber puesto fin a la locura de Janer. Sullivan muere pacíficamente sucumbiendo a sus heridas. Justin y las otras ratas lloran por la muerte de Sullivan. La señora Brisbane luego usaría la piedra del poder para mover fácilmente su casa lejos del barro a un lugar más seguro. Mientras Justin y las demás ratas evacúan hacia Tom Bale. Dejando el plan de Janer para que todo fuera en vano. Janer es una rata odiosa. Habida de poder y despiadada. Que se opuso a su líder. El viejo sabio Nicodemus. Solo porque odiaba no estar en el poder. Y se oponía al cambio drástico para mejor prometido. Queriendo que las cosas sigan siendo iguales. Como todas las ratas de Rochebosch. Janer es muy racional y conocedor por naturaleza debido a los experimentos realizados en él por los científicos de Nimsch. A pesar de esto conserva su naturaleza animal mucho más que cualquiera de sus compañeros ratas. Es de lejos el menos civilizado y humanoide de todos. Y su objetivo de mantener su forma de vida igual recuerda una disputa territorial entre dos animales. Si bien acusa a Nicodemus de llevar a su gente a un destino incierto en el mejor de los casos. A una hambruna en el desierto en el peor. Es evidente que simplemente se opone a cualquier cambio sin importar cual justificado sea. Su naturaleza belicosa. Su solución asesina para cada situación. Y su frágil control de la cordura podría ser un efecto secundario. De los potenciadores del rendimiento experimentados en él. O tal vez por el fracaso de los mismos. Ya que el mismo es el único que es tan brutal y destructivo hasta el punto de buscar el conflicto. En lugar de una resolución pacífica. Por el mero hecho de hacerlo. Y recurrir inmediatamente a asesinar a cualquiera que se cruce en su camino. Aparte de su naturaleza megalomana y traicionera. Janer parece ser un misantropo debido a los experimentos realizados en el Instituto Ninch. Estaba listo para atacar a los humanos antes de que se encontraba en el Rosal. A pesar de que su gente estaba superada en número. Y era completamente impotente contra ellos. Y presumildemente estaba conspirando para robar el amuleto mágico de la señora Brisby. Para usarlo contra la humanidad. Dicho esto Janer es carismático y sofisticado. Un excelente orador capaz de convencer a una multitud con razonamientos aparentemente sólidos. Y mentiras en su mayoría reconfortantes. Y de convencer a Sullivan de participar en su plan para matar a Nicodemus. A pesar de sus reservas iniciales. Sin embargo la mayor parte de su inlocuencia es pura calumnia, alarmismo y odio. Y lo primero que se dice para describirlo es su odio. Y sus comentarios basura sobre sus rivales políticos. A decir verdad su apariencia de serenidad y sofisticación. No es más que un velo muy fino que ni siquiera oculta su petulante egocetrismo. Su mal carácter y su naturaleza profundamente desquiciada y salvaje. En el fondo es una bestia salvaje y sedienta de sangre que desprecia a cualquiera que no considere lo suficientemente animal. Y está delirantemente persuasivo de cualquier enjambre de ratas. Sin importar cuán evolucionadas sean. Tiene una oportunidad contra las herramientas agrícolas de los humanos. Y mucho menos contra científicos altamente equipados y preparados. Desprecia absolutamente cualquier tipo de contradicción o autoridad que sustituya a la suya. Y solo falta el más mínimo inconveniente para que se enfurezca y tenga ataques de furia o homicida. Si bien no es estúpido ni por asomo. Es considerado menos inteligente de lo que se imagina. Sus planes están bien pensados pero en mejor de los casos son oportunistas y no están preparados para los reverses. En el peor están condenados desde el principio. Sin mencionar que es completamente incapaz de comprender algo más allá de su propia narrativa egocéntrica. Por eso cuando la señora Brisby dice que Ninch vendrá a matar a todas las ratas. Justo después de que él matara a Nicodemus para tomar el poder. Janer no puede pensar en una excusa. Acusándola descaradamente de manera poco convincente de mentir antes de atacarla con la intención de matarla. Peor aún sabiendo que quedarse en Rochebosch condenaría a toda la colonia que quiere gobernar muy pronto. Preferiría condenarlos a todos a permanecer en el control durante el poco tiempo que les queda de evacuar. Y gobernar durante más tiempo en un lugar más seguro. Demostrando así su obsesivo contra intuitivo enfoque en los beneficios a corto plazo y su absoluta incapacidad para pensar en el futuro. Queda claro que la oposición de Justin y las dudas de Sullivan sobre él han puesto a prueba la paciencia de Janer que estaban tan cerca de su objetivo final que se lo arrebataron. Lo que destrozó su terno control sobre la cordura y lo hizo sucumbir por completo a su naturaleza animal. Solo hace falta que la señora Brisby intente salvar a las ratas que quiere gobernar para que entre en un frenesí asesino cada vez más berserker. En tal estado intenta matar a la señora Brisby a la vista de sus nuevos súbditos a pesar de que ella ha demostrado su buena voluntad hacia ellos. Luego ataca a Justin de inmediato indiferente a sus intentos de razonar con él matando a su cómplice y admitiendo alegremente su asesinato hacia Nicodemus. Como tal nadie enllora ni un segundo y es olvidado justo después de su fallecimiento. Según explicó Nicodemus los experimentos de Ninch concedieron a las ratas y ratones capturados además de una inteligencia increíble. También la reestalización del proceso natural del envejecimiento. Por lo tanto Janer además de una gran inteligencia es plausiblemente capaz de envejecer a un ritmo diferente a la de una rata normal. Además de esto también es un hábil espadachín como se demostró durante su duelo contra Justin. En la novela original Janer es un personaje secundario, no se lo ve excepto un flashback narrado por Nicodemus. En la novela comienza como un amigo de Nicodemus durante la huida de las ratas de Ninch. Pero comienza a distanciarse cuando se opone al plan de Nicodemus de abandonar la granja y vivir de forma independiente. Janer prefiere quedarse en la granja y expulsar lentamente a los humanos. Finalmente lidera un grupo incindido de ratas para que inicien su propia colonia. Más tarde se supo que se encontraron varias ratas retrocutadas en una ferretería. Pero no se sabe con certeza si es el grupo de Janer. Esta versión de Janer regresa en Rasco y las ratas de Ninch. La secuela oficial de la señora Frisbee y las ratas de Ninch. Escrita por Leslie Jane Conlin, hija de Robert C. O'Brien. Donde se revela que sobrevivió al accidente que mató a sus seguidores y tras una lenta difícil recuperación se casó y tuvo dos hijos. De los cuales el hijo Raxo, el protagonista titular del libro, en esta secuela se lo describe como un padre extremadamente estricto pero motivado por un profundo amor a su familia. Y tendrá una muerte heroica para ayudar a su hijo y a sus compañeros. Morir electrocutado como se creyó durante el acontecimiento del primer libro. En general la figura de Janer en la continuidad de los libros se ve como un antihéroe. Dando que odia a los humanos por lo que ha sufrido a manos de ellos. Le gustaría luchar contra ellos con violencia y no le amarga en absoluto la idea de llevar una vida de ladrón. Pero al mismo tiempo es un padre amoroso y un amigo leal de Nicodemus. No tiene ambiciones de poder y dominación, solo le impulsa el sed de venganza contra los humanos y prefiere abandonar la comunidad de ratas de Lynch. Antes que asesinar a su líder y tomar su puesto. Como dato interesante, según Don Bloop, el actor de doblaje de Janer. El fallecido Paul Schenner debía prestar su voz a Worf en el videojuego de Space Age de 1984. Sin embargo no pudo hacerlo en ese momento, en cambio Don Bloop pudo hacerlo. Janer es el único papel de la voz de Paul Schenner. Cuando Zul iba a apuñalar fatalmente a Janer, no sostiene su espada en la siguiente toma. Su voz fue prestada por el fallecido Paul Schenner, quien también interpretó a Alejandro Sosa en la versión de Scarface de 1983. Mientras que su doblaje latino original es interpretado por Álvaro Tarcicio. Y el redoblaje es interpretado por Humberto Solozano. Bueno chicos, este ha sido el video de hoy. Si te encanta mi contenido no olvides suscribirte porque así me ayudarías a crecer el canal. Tampoco olvides activar la campana de notificación para que se enteren de que si subo contenido. Nos vemos para el próximo video chicos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!